¡Ay, atendé, carajo! ¿Cómo pueden ser tan huevones que Lucas haya escapado y nadie haya visto nada? Un poquito porque se te escapó en tu cara también, ¿eh? En vez de estar tan alterado, ¿por qué no haces un poco de autocrítica? No me provoques, mierda. ¿Podés atender el teléfono que me está quemando la cabeza? No, cara, Lucas. ¿Qué querés? ¿Qué pasa? Antonio y Mercedes estaban en la casa de Antonio, así que yo cumplí con mi parte. Ahora vos cumplí con la tuya y soltá a Lucas. No vuelvas a llamarme, no pienso comprar tus mentiras. Yo no te mentí, no es mi culpa que tus hombres sean unos idiotas y no los hayan encontrado. Soltá a Lucas. Yo no tengo a Lucas, búscalo tú y no vuelvas a llamarme. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que lo soltaste a Lucas? ¿Lo liberaste, Benicio? ¡Decime dónde estás, Benicio! ¡Hola! ¿Liberaron a Lucas? Sí, parece que sí, me voy a buscar. ¿Y por qué hablabas con Benicio? ¿Qué tiene que ver? No, nada, no. No, 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 dale los calmantes a Alicia y sale... ¿Por qué hablabas con Benicio? ¿Qué tiene que ver con esto? Correte porque te fajo. Quiero ir a verlo, quiero abrazarlo. ¿Vos no sabés? ¿Lo habrán lastimado? ¿Le habrán hecho algo? No sé, no sé, no tengo idea. Le escuché a China hablando con Benicio. No entiendo nada. Ay, yo pienso, Benicio, mirá, tenía una mala espina yo con él y sin embargo no le di curso a mi intuición. Usted siempre lo quiso, Benicio. Igual que todos en este pueblo, igual que Mercedes. Bueno, Mercedes y yo, que me casé con Vicente. No sé, ¿en esta familia qué pasa? No estamos mal barajados, no sé, hacemos todo mal. Todo está mal en este pueblo, Delicia. Los militares están en la calle, tienen todo tomado. Yo, la verdad, no sé qué vamos a hacer. ¿Y tu madre, que no aparece? Hola, Lucas. Ay, dame, 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 dame. Lucas, mi amor. Ay, yo sé que la querés a Emilia, pero hablá conmigo, nene, soy tu mamá, soy tu mamá. Mamá, estoy bien, ya te iba a llamar. ¿Me podés pasar con Emilia? No, 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 hablá conmigo. Decime, mi amor, ¿quién te secuestró? ¿A dónde te llevaron? ¿Te lastimaron, querido? Decime la verdad. ¿Hicieron algo? Estoy bien, mamá. No me mientas. ¿Pero cuántas veces querés que te diga que estoy bien, mamá? ¿Me podés pasar con Emilia? Todavía no terminaste conmigo. Deme, deme, Delicia. Pongo el altavoz, deme. Ahí va. Lucas, puse el altavoz. ¿Seguro que estás bien? Sí, mi amor. ¿Vos cómo estás? ¿Mecita? ¿Y Antonio? Sí, está acá conmigo. Estamos pensando qué hacer. ¿Están en mi casa? Voy para allá. No. No me pienso quedar de brazos cruzados. Yo tampoco. Mi amor. ¿Te escucho? A Emilia le estoy diciendo, mamá, escúcheme una cosa. Somos carne de cañón. Por favor, quédense ahí. No tienen que salir porque nos van a agarrar. No se expongan. Por favor, se los pido. Y a mí que me parta un rayo, ¿no? No, vos menos. Porque vos sé que sos capaz de hacer cualquier locura para recuperarlo ya. ¿Pero qué vamos a hacer? Algo se nos va a ocurrir. Lucas, no hagas vos una locura. Es imposible pelear contra ellos. No, no, no es imposible. Me voy a cuidar, sí. Te amo. Ella también. Pero yo sé, querido, que en medio de todo este entuerto personal, público, este desastre, todo esto que está sucediendo, lo que ustedes tienen es una esperanza. Ay, vieja, no te pongas curso y dar. Vos sos igual que yo. Pásame con Mechita. Ahora no puedo. Lucas, te amo. Cuídense, chao. Está muy mal esto, ¿no? Eso es lo único que no está mal. Yo lo hago como recuperada ya. ¿Por qué no me pasaste con Emilia? Porque estoy hablando yo con Emilia. ¿Por qué te tengo que pasar? Pero, espere, espere, espere. Bien, ¿qué sé yo? ¿Podemos? Organicemos, sí. Organicemos la búsqueda. Bueno, pensemos esto, que es básico. A donde estaba, ya no estaba. Esos ojos, seguramente lo movieron. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hace falta? Armas. Yo tengo una. No, una no alcanza. Bueno, tengo aire comprimido en el fondo también. No, no, no. Bueno, vamos a cazar patos, Pedro. A mí, discúlpeme, yo me parecía una locura. ¿Qué van a salir a la calle con armas? ¿Qué son soldados? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿El odio? No, 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 no. Pero si nos están atacando, tenemos que salir a atacar. ¿No están atacando? ¿Qué? Pará, pará, Lucas. Pará, no voy a parar. Ya sé que estás recaliente por lo que te hizo. Te conozco. Pero y yo, ¿sabes hace cuántos días que no veo a Ian? ¿Sabés cómo tengo que estar? Pero no voy a salir a la calle a matar a nadie. Es una locura, Antonio. Pantanoso. Lucas. ¿Estás ahí, Lucas? Chis, chis, chis. ¿Dónde es cierto que es? Es capaz de mandarlos al tren. ¡Crabá! ¿Estás desesperada? Si nadie vio a Lucas subir es porque alguno de nuestros hombres lo ayudó a escapar. Paula, quiero que busques a ese traidor y me lo entregues. Yo mismo me voy a hacer cargo de él. Señor, ¿qué pasa? Uno de los teléfonos que están intervenidos se activó. El celular está siendo usado en este momento. Acceder al sistema. ¿Pero quién se lo llevó a Rafael? Cosme se lo llevó. Yo lo vi cuando se iba. ¿Quién es? Esperá, es Estrella. Hola, Estrella. Por fin. ¿Dónde estás? Escuchame, Pedro. Encontramos a Bernardo. Me tenés que ayudar. ¿Encontraron a Bernardo? ¿Cómo está? ¿Estás con vos? ¿Estás bien? Estrella, ¿cómo te va Antonio? Te habla. Decime, ¿cómo está Bernardo? No sé, no lo vi. Yo y otros compañeros que nos echaron también de la fuerza. Estuvimos averiguando y descubrimos que lo tienen en la bodega. Me tenés que ayudar a rescatarlo, Antonio. No podemos perder el tiempo porque no sabemos lo que le están haciendo estos tipos a Bernardo. Por favor, te lo pido. Vos tranquila. Dejame pensar bien cómo hacemos, pero esta noche lo liberamos. Yo te llamo. Perfecto. Aquí los estaremos esperando. Prepara el operativo. Esta vez no quiero errores. Bien, señor. Escúchame, yo te prometo que esto termina hoy, ¿sabés? Liberamos a Bernardo, agarramos a Jan y nos vamos de acá. Confía en mí. Te amo. ¿Así que los quisiste entregar? Sí. Para recuperarte a vos, sí. Si te pasa algo, ya me muero. Los tenemos que ir a este poder. Quiero que te quede claro una sola cosa. Vos no sos más mi mujer, ¿sabés? Pero qué bonito el año, ¿sabés? ¿Todo bien? ¿Me llamaste para avisarme que te vas a matar? No. Ya me paré a decirte que ya lo hice. Esperá, ¿eh? No sé que me tienen para abusar mi anzuelo para agarrar a Antonio, pero Antonio no va a... ¿Me podés callar la boca de una vez porque te voy a mordazar? Esperá, sí. Todavía que los iba a encontrar. Bájala de mi mierda. Bájala vos. Por favor. Esto es entre puentes y yo. Sí. No te metas, Marcelo. No, no, a mí no me vas a dejar solo. Yo también soy parte de esta historia.